Bueno, ante todo quisiera dar la enhorabuena a los ganadores del Nobel de Física de este año, Kajita y McDonald, que, bueno, en fin, os aprueban una vez más la importancia que tiene Física los doctrinos tanto por ellos mismos como también para preguntas usadas como herramientas para estudiar el universo. En primer lugar, nuestro saludo a Takaki Kajita y Art McDonald, por haber conseguido el Primo Nobel de Física otorgado por el Comité Nobel de este año. Nada más quiero felicitar una vez más a Takaki, puesto que él es una persona extraordinariamente buen científico, pero a la vez extraordinariamente humilde. Yo creo que para él ha sido una sorpresa recibir el Nobel, pero es una de esas sorpresas que a todos nos hace, de hecho, tener fe en que los premios Nobel se dan bien dados. Probablemente no son todos los que están, pero sí que están todos los que son y el caso de Kajita es particularmente, para mí, es particularmente agradable. A Kajita y a McDonald por el excelente trabajo que han hecho, que les ha llevado a conseguir el premio Nobel por responder todas las asociaciones de Nutrimos. Desde aquí les he enviado mis felicitaciones a los profesores Kajita y McDonald por el premio tan importante que han recibido, un poco en reconocimiento a su esfuerzo y al esfuerzo de las dos colaboraciones internacionales que representan. Pues sí, toda mi más sincera enhorabuena, tanto para Kajita como al McDonald, que son dos personas estupendas de física increíble. No ha habido controversia esta vez, todo el mundo está de acuerdo que son merecedores de este premio y, por supuesto, también a la colaboración en Supercamio de la Comunidad y Estudor.